Yeah, 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 yeah Fuerza, llamado como atleta Pero no le interesa, nunca sintió Que destacara de alguna buena Manera, y su ser va divagando Ignorando los demás, no quiere Hacerse responsable de su gran capacidad Siempre haciendo lo que quiere Mucho no quiere pensar, hasta que Un día cambiaría por un motivo Fatal, aquel ser que lo cuidó Como si fuera su hijo, era su Abuelo con el que le mantuvo a precio Fijo, estaba en las últimas Diciéndole chico eres fuerte Como un cabezatura, una persona Que no entiende, no te pido que Protejas a todos en este mundo Solo intenta proteger a la Gente que tu puedas, la vida no es para Acabar solo y morir bondo Y así de forma digna, el mensaje De su gran pelea Aprieta el puño fuerte No quiero huir De mi ser Aprieta bien los dientes Ya no seré Como ayer Dos lados me mantienen No pienso retroceder Aunque me falte suerte Juro que te vengaré Pero si pensó en reemplatearse las cosas De otra manera Tal vez no sea tan malo Aferrarse a las ideas positivas Sus amigos se encuentran en peligro Y si son desconocidos Correrían ante el juicio Desde un mundo que se rige Por espectros y demonios Son las maldiciones las que causan Crueles episodios y cuando llegaron No resistiría la impotencia Es el miedo acumulado Cuando hueles la muerte de cerca Pero su abuelo le inculcó Aquella voluntad No quiere arrepentirse Por quedarse atrás Entrando como un cohete Y recupera el talismán Pero un monstruo No quiere dejar pasar la oportunidad Encontrándose en aprietos No encontró otra solución No pensaría dos veces Se tragó la maldición De aquel demonio Que desde tiempos inmemorables Que causaba el sufrimiento De los débiles mortales Aprieta el puño fuerte No quiero huir de mi ser Aprieta bien los dientes Ya no seré como ayer Dos lados me mantienen No pienso retroceder Aunque me falte suerte Te juro que te vengaré La solución es que este chico No sería corrompido Pues su fuerte voluntad Predomina sobre su juicio Para evitar la muerte Este colaboraría Con la escuela de hechiceros Para salvar catapita En una misión Donde se le fuese Las manos Entendió Lo difícil y complejo Que salvar en su condición Naciendo se pregunta sin razón Perdido en su egoísmo Sin rincón Necesitaba ser más fuerte Y volvería de la muerte Para entrenar con su maestro Apretando dientes Reunir todos los talismanes Y acabar con su viaje Siempre desarrollando su creencia Ahora que arde Y aunque tenga que romperla No será en vano Sabiendo que su abuelo Verá que se está esforzando Aprieta el puño fuerte No quiero huir de mi ser Aprieta bien los dientes Ya no seré como ayer Dos lados me mantienen No pienso retroceder Aunque me falte suerte Juro que te vengaré No quiero huir de mi ser Apreeta bien los dientes ¡Que bueno!